Ahora voy a mirar, espero que no estoy muy alto, 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 no estoy muy alto. No es naranja. Ah, aquel. Ok. Nada más. Ok. Thank you. Ok, vamos, vamos con Momo. Permiso, necesito hacer algo muy importante, ahí está. ¿Listos? 374 años cumple, ok. Ah, es una pena que solo son sueños. Bueno, te mostré mi objetivo y no te gustó, así que, volá. A ver, me los voy a comer ahora. No, mentira. ¿Qué hay por acá? Traducir. Nuestros antepasados, los Tarsos, nos dejaron esta ciudad. Nuestro hogar es su legado. Ok, ya lo vi. Ok, amigos. Los Tarsos no dejaron esta ciudad. Vamos a ver si podemos interactuar con alguien más. Hola. Tenemos que tener estos objetos para defendernos los Zurgs. Son los Zurgs, los bichitos esos. Los Zurgus están llenos de amenazas y preparación. La preparación es la clave. Ok, vamos a mostrarles esto. Ah, piensa que es falso. Nunca vieron el exterior. Ok. Parece que todo el mundo nos va a decir lo mismo. Uh, acá, ¿qué onda? Hola. Hola, soy el comerciante del mercado. Si tú me das algo, yo te doy algo a cambio. Así de sencillo. Ok. Tengo cables eléctricos. Lo mejor del mercado. Te cambiaré esto por un detergente Super Spirit. Es lo mejor que puedo hacer. Vamos a mostrarle nuestro objeto. No vas a aceptar esto. Eso es una basura de comerciante. Ok. ¿Qué es esto? Parece que es una obra de arte. Te costará tres latas de bebidas energéticas. No puedo pedirte menos. Ok, vamos a mostrarle nuestro objeto. No, no voy a aceptar eso. Andate la puta que te parió. O sea que cuando encuentre cosas se las voy a tener que atraer. Traducime esto. El mercado. Ok, supuse que decía el mercado. ¿Qué dice esto? Inspeccionar partitura. Esto es una partitura, una obra maestra de un artista muy famoso. Ah, sí. Te costará una lata de bebidas energéticas. No puedo pedirte menos. Bla, 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 bla. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Salto acá, salto acá, salto acá, salto acá. Ahí tenés una lata, toma. ¿No me querés vender? Toma, ahí tenés. Ah, estoy marcadito de mierda. Latas. ¿Esto no te sirve? No. ¿Y dónde se supone que encuentre latas? Sí, recién me llamaste y nada, no me quisiste vender nada. Da. Ok. No me muestra la obra de arte. ¿Por qué no me la muestra? Quiero ver qué es. Matétele en el Totora. ¿Esto? Tiene que entrar. No, 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 no. No. Soy un inútil. ¿Cómo puede ser? No, 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 les fallé. Ahora no voy a poder subir. Suí. No, tengo que meter la pelota. No, tengo que meter esta pelota de básquet ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero... Eso, sí, mirá. No, bajate, bajate. Ayúdame con esto vos, bicho. Vamos a subir esto. Y... Contra la pared. Y lo vamos empujando. Dale, 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 dale. No puedo vivir ahora. ¿Se dan cuenta? La maldita sea. Quiero empujarlo contra la pared. Ir empujándolo contra la pared. No. No. Quiero atrás de este robot, pero no te puedo creer. Bueno, vámonos. Qué bronca que me da. Voy a necesitar otra pelota, ¿verdad? Me parece de vuelta. Creo que era una de esas cosas que solamente pasan una vez en la vida y nunca más. Ok. Después de este momento de estupidez... Ay, no puedo vivir ahora. Sí, Mogucio me pone buena cara. Sí, Mogucio me pone buena cara. No me pone cara de nada. Hello. Cuidado, que no es planta. Los humanos la mejoraron mucho. Ahora requieren muy poca luz. Ok. Solo añado un poco de agua. Y mira cómo crecen. Es una tecnología increíble. Ok. A ver si le muestro... Si le muestro mi objeto que hice. ¿Quieres ir al exterior? Buena suerte, pues. No creo que lo logres pronto. Ok. No me tiene mucha fe. Motherfucker. Quiero ir con mis hermanos. Uh, lata. Ok. Cuando consiga otra lata, te la puedo intercambiar a ese boludo. Ey. Hola, soy músico, pero no tengo ninguna canción. Ah, necesitas la partitura. Te la voy a conseguir ahora mismo. Partitura esta salía uno, creo. Hola de nuevo. ¿Qué quieres hacer? Una hora maestra. Ok. Me va a costar una lata energética. Mostrar. Objeto. Lata. Aquí tienes. Thank you. Ok. Hay que. A partitura. Hola amigo, mirá. Acá tenés la partitura. Sí que tenés, chabón. Mira esto. Ah, la forma en que calculás esta noche. Está buena. Escucha. A ver. Muy bien. Palmas arriba a todos. Palmas arriba a todos. Pueden adelantar exactamente un minuto porque es lo que voy a tardar en tomarme un mate y escuchar la canción. Tienés. ¿Cómo ahora coworkers? Bueno. Bueno, vamos. ¡Gracias! Ok, bueno, menos mal que silencié el micrófono porque mi parra empezó a ladrar justamente. A ver, con la Q salimos. Ok, fue muy agradable. ¡Thank you! Algo de gatos. ¡Thank you! ¡Ah, tenia razón! ¡Momentum! ¡Momentum! Necesito ver la contraseña acá. ¡Tiki! Sí, 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 sí. Ya te entendí. Tiki tiki, contaseña. R, examinar. ¡Oh! Vamos a mostrársela. Una sucesión de ceros y unos. Ok. Vamos a descifrarlo. Ok, debería ser... No hay ceros. Esperen, no tengo ceros acá. Un momento. ¿Qué me acaba de decir? Que use el código, pero... Examinamos esto. Se lo mostramos a este boludo. Con sigo los números, pero parece un lenguaje binario. Una sucesión de ceros y unos. Sigo los números. Pero parece un lenguaje binario. Una sucesión de ceros y unos. Ok. Con mi intelecto de idiota. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Dice, sigue los números. Pero parece un lenguaje binario. Una sucesión de cero y uno. Ok. Ok. ¿Alguien se sabrá el chusmerío? A ver. Vamos a inventar algo. Una sucesión de ceros y uno. Eh, vamos a poner... Eh, vamos a poner... No. Once. Doce. No. Nueve. Mmm, mmm. Eh, hijo de tu puta madre. Que por donde? Mmmm. Mmm... Mmm, 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 mmm. Ok, vamos a inspeccionar por aquí. Capaz que alguien sepa algo de la caja fuerte. Ok, no voy a ir por ahí No tengo la más mínima intención Ok, ¿cómo voy a abrir esa caja fuerte? ¿Cómo voy a abrir esa caja fuerte? ¿Cómo voy a abrir esa caja fuerte? No pude meter esa pelota de básquet En ese Cosa, ese balde, pedorro ¿Alguno tiene la solución acá? A ver, vamos a hablar con todos ¿Lo conoces? ¿Solo un verdadero? No lo puede ser, puede verlo Ok, si es muy antiguo Vamos a hablar con este que tiene como 300 años Hola Sí, sí, no, no quiero mostrarte esto Ah, puta, que te he pariado Mi perro está ladrando Hablando de gatos A ver, este ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada ¿Qué hace de la boca? Y lee esto Fíjate Ah, todos saben decir lo mismo Otra cosa no Ok Vamos a buscar un nerd entonces ¿Vos sos un nerd? ¿Estás un nerd? ¿Estás un nerd? Ok Ok Muestro objeto, muestro objeto Sí, todos me dicen lo mismo Ok Vamos a buscar a otro entonces Tal vez el vendedor se para Hey, vendedor No, no quiero hablar con vos ¿Hay más cosas? Un mercado 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 Te voy a mostrar una projeta, a ver si lo conoces No sabe dónde es. Necesito buscar a un nerd. ¿Dónde consigo un nerd? Uno que sepa mucho. ¿Tú? Te voy a mostrar algo, espero que sepas qué significa. Que no es muy nerd acá. No, no soy un youtuber, para nada. Te voy a mostrar un objeto. Espero que sepas vos que es. Nadie sabe lo que es. A ver tú. Ah, no puedo hablar con él. Ok. Habla con Johan. Johan. Creo que ya le mostré el objeto. Ok, acá tenemos una persona que parece que es una nerd. Ok, no puedo ver. Tal vez esa persona sepa algo. Bueno, persona. El mundo. Ok. Vamos a seguir con esto acá. Tiqui 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 tiqui. ¿Alguna otra persona que esté...? Por acá, no hay nadie. Hello. Hello. A ver, para. Este, este, este sabe algo, ¿verdad? Hello. Hola, ya. Esperá que consigo este. Este sabe algo. ¿Que, onda? ¿Que hace este? No paga la abuela Hola abuela ¿Qué hace este tipo? ¿Por qué no me mirás? Ignorame idiota Si, chao Andati, no vuelvas Vamos a hablar con la abuela Con la abuela Tranquila me traemos Sería cool ir con un poncho Te voy a mostrar un objeto abuela Espero que sepas que es Si, todos dicen lo mismo Me cae bien la abuela ¿Ustedes hablan? Hola tubo Que elegante Te voy a mostrar algo Espero que sepas que es Si, es un pedido binario Muy antiguo Te voy a mostrar un objeto Andátela ¿Dónde te fue? ¿Dónde te fue? Bueno Hey Parece que esta persona es Alguien que tengo que conocer Y parece ser un elf Ok Ahora si Está buscando a Elliot Está justo allí Ok Te voy a mostrar un objeto Néstor Espero que sepas Un objeto binario Muy antiguo Blablabla Vamos a traducir esto Los programas para ser esclavos Pero desde hace ¿Cuántos? Pará 2544 2544 875 556 Días Tenemos alma Espero que algún día Los forasteros encuentran La salida De este infierno Ok Lo que no sé Es cuánto tiempo De vida es eso ¿Qué hace? ¿Está sirvando? Hmm Ok ¿Qué tengo acá? Exminar Una partitura Excelente Ok A mí también Después se la llevamos A que toca la guitarra Un nerd Hola Hola Elliot Sí ¿En qué te puedo ayudar? Te voy a mostrar un objeto Y espero que me puedas decir Que es Ok Ok Se mueve para todos lados El tipo Eso es por más llorarme rápido ¿Qué es esto? Una maravilla de la ciencia Excelente Es lo que los humanos hubieran querido Ok Parece que ya estamos Un poco Voy a hacer cagada No No me quiero ir Necesito primero Que este muchacho Me diga ¿Qué onda? ¿Qué? A ver A ver A ver Un momento Ok El diod Te mostraba el objeto ¿Vos qué hacías? ¿Vos qué hacías Elliot? No me ayudabas En un juráca Ok 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 ¿Quién te cita a un lugar A través de un código binario? A través de un código binario Bar Dufer Tengo que ir al Bar Dufer Ok ¿Esto no se baja? No Ok Vamos por la ventana Ya me dijo Ya me dijo todo lo que necesitaba Entonces Vamos por la ventana Ok Estamos cerca de Momo, ahi estamos cerca de Momo Ya me ha costado un rato bastante largo Ya me ha costado un rato bastante Non me ha costado que le Que me ha costado un rato bastante ¡Gracias! 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 Ah, es una canción de mierda, digamos Ok, sí, es una canción de mierda, vámonos Preferiría que tocaras la otra Bueno, creo que encontré cómo llegar rápido arriba Se sube acá ¿Qué? Se sube acá 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 Ok, y ahí estoy casi casi arriba de todo Uy, tiré toda la mierda Ok, ya estamos adentro Hello Hello Se rompió la tele, viejo Uh-oh Hola Hello ¿Por qué estás solo? Tenía que mostrar un objeto Espero que me puedas ayudar Ah, sí, ya lo leyó Pero no entendí lo que quería decir A ver Sí ¿Qué? Mis hermanos están afuera ¿Qué lo que hago? ¿Transceptor de qué? Ah, dijo una mala palabra Ok Tengo que ir a buscar Llévate mi cuaderno Si tantas ganas tienes de ir Ok Ok Bueno, no importa Ok Clementine Balthazar Doc Y Momo Parece que el nombre de Momo Se añado más tarde Ok Forasteros Claro Ah, esto es muy interesante Ah, esto es muy interesante Ah, esto es muy interesante es increíble que es esto como se llama es una pelota para gatos vamos a inspeccionar todo si ok ok very good interesante todo que hay acá abuela que hice acá? 8801 acuérdense de eso traducir te dije que tenemos forma cilíndrica con unos 400 y pico de metros cuadrados hay un nivel por encima de nuestro? de diámetro ah, tonto gato si, no veo nada si, no veo nada me metí eso en la cabeza y ahora no veo nada ahí está esto me va a tranquilizar ok ok ah, el exterior no veo nada como pago eso? acá está por fin cable ah, no me puedo robar ah, cambié de raya nada más que es la cosa que nos ha enterrado muy bien muy bien ahora tengo que salir de aquí O por la ventana o por otro lado, pero no hay otro lado, así que... Ok, no se rompe la pared Uh, mi perro está ladrando Shhh, basta Deja de ladrar Ah, acá se puede entrar Uh, partitura Very good Encontramos una partitura Se la vamos a llevar al chaboncito de la música Pero antes Very good Very rápido Ok, vamos ahí entonces Si, es una pista Gracias por decirme, no me había dado cuenta Ah, qué aburrido También te pareció aburrido ¿Tienes punto? Tenho que subir allá Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique Ok ¿Qué pasa acá? ¿Qué está acá? Parece que este conoce a todos Ok Ha sido una pregunta Parece que es la casa del guardián ¿Dónde está? Que se yo, ¿quién es? No tengo ni idea de quién es El lugar está Bueno, la partitura está muy buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Busquemos los otros cuadernos. Very good. Creo que esto que estamos haciendo se llama... ...porrobar. Vámonos antes de que nos atrapen... Piña, piña, piña Ok, estoy dando vueltas en círculos Porque no me acuerdo cómo bajar Ok, pulso 1 Ok Ok jajaja creo que decían no vamos a hacemos a recuerdos y recuerdos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.